Esta es la misma situación. Bueno, mi nombre es María del Carmen Laje, soy profesora de ciencias económicas y tengo un posgrado docente de capacitación que dio el gobierno de mi ciudad, la ciudad de Buenos Aires, hace unos años y soy especialista superior en patrimonio natural y cultural de la ciudad de Buenos Aires. Cuando estaba próxima a jubilarme, hace ya casi tres años, necesitaba buscar una pasión y decidí que mi pasión iba a ser recorrer cementerios, recorrerlos, estudiarlos, estudiar la cultura funeraria y demás. Porque ya no tenía ganas de hacer una carrera formal, no tenía ganas de volver a cursar una escolarización que lo había planeado, pero lo había descartado. Entonces, unos meses antes de jubilarme, aproveché Facebook, que siempre lo di profundamente, y decidí convertir esa debilidad en una fortaleza y armé un grupo que se llama Padrimonio Funerario Mundial que fue creciendo en algunos momentos exponencialmente y hoy somos 2.900 personas, un poquito más, con representaciones en 40 países. Con lo cual, me nutro mucho, también leo algunas cosas que me quiero matar, porque como administradora no tengo más alternativas que leerlo todo, pero bueno, me dedico a eso. Bueno, y esta cuestión, una cosa fue... Perdón, me voy a acomodar porque no veo bien con esto tanto. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? ¿Quiénes me escuchan? Gracias, Alejandro. Bien. Bueno, entonces, esta es la primer ponencia que yo hago dentro de la red, cosa que les agradezco mucho. Hace poquito que ingresé a la red, hace dos años. Muchas gracias. Muchas gracias por el agua. Bueno, agradezco a la red esta posibilidad y decidí para esta primera ocasión visibilizar el legado patrimonial del arquitecto noruego Alejandro Cristofán, que es un arquitecto que nos ha legado 12 obras en el río de la Plata y además muchos bocetos como el que ustedes están viendo en esta pantalla que este no se llevó a materializar. Este boceto apareció en la revista de arquitectura publicada por la Sociedad Central de Arquitectos, de la cual él es uno de los socios cofundadores. En la publicación del año 2024 aparece este boceto que, como ya les dije, no se concretó. O sea que si bien su legado material concreto, hasta lo que podemos saber hoy, es de una docena de obras, hubo más que no llegó a materializarse, pero sí quedó documentado en papel. Bueno, de estas 12 obras que les comentaba, en pie hay 11. Y algunas de esas 11 están en serio problema de conservación. Sobre todo una que es de la que nombraba Juan Antonio Lázaro hace un ratito, que la voy a dejar para el final. Pero bueno, vamos porque 15 minutos son 15 minutos. Perdón, eh. Estoy acostumbrada. Bueno, yo no puedo dejar de agradecer, porque a ustedes por ahí les parece que esto es una nimiedad lo que les voy a presentar. Pero realmente, no sé si ven un gran listado de personas acá. Todas estas personas colaboraron desde algún lugar para que esta ponencia llegara a este encuentro de la red. Yo no voy a poner toda la ponencia ahora, no les voy a hablar, no les voy a leer la ponencia, está a disposición de ustedes. Les voy a contar como un resumen lerupo que es imposible. Un resumen cortito, el significado lerupo. Pero sí, bueno, en principio hubo varios fotógrafos de mi grupo de Facebook, personas a las que por ahí ni siquiera conozco personalmente, a las que les dije, por favor, ¿me darías una foto? Sí, como no, bueno, van a ver que están en los créditos. En las fotos van a ver que dice quién es el autor. Si no dice quién es el autor, es porque las tomé yo. Pero las demás van a ver que figuran en los créditos. Después muchísima gente ha colaborado desde distintos lugares, ofreciendo información, ofreciendo apoyo, consiguiendo material, consiguiendo lo que se les ocurra. Que son las personas que están citadas a continuación, que deben ser más de 12. De las cuales están presentes en este momento en la sala 2, por eso los nombres, que son la profesora Adriana Artolani y el doctor Juan Antonio Lázara, a quien les agradezco, como siempre, contar con ustedes. Y una persona más a la que tengo que agradecer es al gerente del Cementerio de la Recoleta, que es la señora Sonia del Papa Ferraro, que me dio unos mapas que yo estuve distribuyendo estos días del Cementerio de la Recoleta entre la gente de la red. De los que están presentes y no recibieron ese mapa, yo les traje hoy otro mapa, que no es el mismo. Este lo pagué yo de mi bolsillo con mucho cariño, porque este mapa, donde ustedes van a encontrar información, la misma información en inglés, español y brasileño, y portugués, lo realiza la ADACRE, que es la Asociación Amigos del Cementerio, y los fondos del producido a la venta es para restaurar obras en el cementerio. Así que les voy a pedir alguno de... Adriana, ¿no me dejes una mano vos? Toma, repartí. Por favor, entre los que no reciben el otro mapa, que tengan un mapa de estos, el que lo quiera, obviamente. Por favor. Cuida el cable. ¿Eh? No, el cable. Ah, cuida el cable. Hacia el 7, te da. Pasá el otro... a ver, ¿me ayudás? Sí, no. Gracias. Bueno. Acá tenemos una foto, bueno, obviamente de época. Alejandro Cristófer se muere en 1946. Tiene una muy prolífica producción arquitectónica en varias ciudades importantes de mi país, de Argentina, pero también de Uruguay. Algunas ya no existen, pero otras sí. Y él llega cuando tenía 22 años al país con su familia. Él ya estaba recibido, se había recibido en Amberes. Y ya tenía también hecho una carrera de artes en París, en la Escuela de Arte de París. Bueno, se casan en Argentina con una descendiente de Patricios. Tienen dos hijas mujeres, con lo cual, por su lado, se perdió el apellido, pero el apellido sigue existiendo. O sea, porque eran seis hermanos y cinco eran varones. Bueno, para que los puedan identificar, ¿quiénes estuvieron en Buenos Aires, los que están presentes acá? Bueno, de que no sean de Buenos Aires, los bonitos. ¿Vos también sos? ¿Vos sos de Buenos Aires? ¿Yo? Sí. Sí. Ah, no me... Bueno, entonces tú, para ti. Bueno, para los que estuvieron en Buenos Aires, para algunas obras muy emblemáticas de él, para tener una idea. Una es este, actualmente se llama Palacio San Martín. Actualmente fue el Palacio en Chorena, está en la Plaza San Martín. Y en lo que nosotros llamamos Palacio San Martín es la sede ceremonial de nuestra Cancillería. Esta es la puerta de ingreso. Otro edificio muy emblemático es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que está en el barrio de San Nicolás. Este es el frente, que da la avenida... No sé si es Paseo Colón o Alem, pero no nos cambia nada. Y estas son las cúpulas de la Catedral Ortodoxa Rusa, que está en el barrio de San Telmo, muy famosa por sus cúpulas acebolladas. En este caso, él no hizo los planos, sino que lo que hizo fue la dirección de obra, porque esta catedral... Bueno, los planos vinieron obviamente de Rusia antes de que cayera los ares. Y de hecho, el dinero para sufragarla lo puso el último zar. Este es el frente de esa iglesia. Otra de sus obras emblemáticas es la Basílica Santa Rosa de Lima. Vamos a volver sobre esta iglesia, porque adentro hay una de sus obras, una de sus doce obras, y es una cripta, que las vamos a ver en un ratito. Este es el frente de la misma Basílica. Y vamos a empezar por lo más sencillo, los sepulcros. Acá tenemos el sepulcro que tenemos como fecha, que fuera el primero, porque algunos no tenemos fecha, está en el cementerio central de Montevideo. Y bien entramos, pertenece a su familia. Acá están enterrados sus padres y varios miembros de su familia, sus abuelos, están en el primer cuerpo del cementerio central. Muy cerquita de la entrada, está realizado en granito dragón. Después podemos encontrar dos gemelos. Supongo que va a ser lo mismo para ustedes que para mí. A la derecha, el de la familia de Martín Copa, en el cementerio del Salvador, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Y a mi izquierda, por lo menos, el de la familia de Juan José Blackier, en el cementerio de La Recoleta. En el sábado, como verán, no tenemos fecha. No sé si llegan a leer la pantalla ustedes. Sí. Qué suerte. Gracias. Pero bueno, como ven, el de la derecha es de 1928. Ambos tienen firma. Están firmados estos dos. Y como verán, son muy similares. Por ahí, uno parece más gordo, no sé qué, pero es por cómo están tomadas las fotos por las distancias. Están en muy buen estado de conservación ambos. Por lo menos eso es lo que se ve porque no ingresé a ninguno. Esto es más una expresión de deseo que otra cosa. Pasamos a las bóvedas. En el caso de las bóvedas, vamos a tener su bóveda. Que si nos da el tiempo, después les voy a explicar en el plano cómo ubicarla. Porque la verdad que me gustaría que si algún día fueran a Buenos Aires y van a Recoleta, pasen a verla. Hay cuatro trabajos de él en Recoleta. Pero para rendirle con un cierto homenaje. Bueno, esta está hecha también en granito negro, bueno, pulido. Es su bóveda familiar junto a la de su hermano. Lamentablemente ha sido vandalizada. Como verán, en la puerta en este momento tiene cruzada una barreta. Para que, o sea, para que no entren. A ver, robos, vandalización hay en todos los cementerios. Grandes, chicos, más cuidados, menos cuidados. No sé si llegan a ver en la foto a mi izquierda, que atrás se ve como una pequeña cúpula. De color celeste, se ve como recortada. Es la cúpula de la iglesia del Pilar. O sea, que está detrás de la iglesia del Pilar. Su bóveda familiar. Esta otra pertenece a la familia Meriton de Ibarlucea. Está en El Salvador de Rosario. Bueno, a mí me llamaba la atención, ¿por qué tiene obra en Rosario? Bueno, uno de sus hermanos estaba casado con una señorita de esta familia. Así que hay dos obras de él en Rosario. Una que ya la vimos, que fue la de Copa. Y esta, esta está realizada en piedra pulida y algo de mampostería. Acá está la firma que dice Buenos Aires. Entonces, una de sus bóvedas también en situación de peligro, esta está en Recoleta, es de la familia de Francisco Arnín. Cuando yo la fui a buscar la primera vez, estaba armando esta ponencia, adentro estaba llena de restos de tachos de pintura. O sea, estaba vaciada, digamos, de cuerpos. Perdón. Y había sido como ocupada por los cuidadores para guardar cosas viejas. O sea, cosas que ya no, como no servían. Yo fui en ese momento y se lo planteé a la directora de arte y de visitas guiadas del cementerio. Al tiempo, unos días antes de terminar la ponencia, tuve que ir a ver a la gerente, que fue el día que me dio los mapas que traje anteriormente. Le comenté lo mismo. Me dijo, ay, no sé, ninguna de las dos sabía nada cuando se lo comenté. Entonces, ni siquiera que la bóveda era una obra de él. Yo le decía, me preocupa mucho, ¿qué podemos hacer? Porque las bóvedas acá son privadas. O sea, que yo no puedo ir y ponerme a limpiarla. Porque es propiedad privada. Y ese mismo día, cuando pasé a verla, bueno, habían sacado un poco de toda la basura que estaba anteriormente. Pero bueno, hasta ahora no sabemos si la vamos a poder salvar. Fíjense que ya se le cayó parte de la ornamentación externa. Esperemos que esté guardada. La verdad que no lo sé porque tampoco uno puede preguntar, pero está ahí. Ah, bien. Estoy en el horno. Este es el mausoleo del general Alviar que está justo al ingreso. En cuanto lo ingresamos, a mano derecha. Es precioso, es monumento histórico nacional. Así que este no tiene ningún problema. En la parte trasera tiene un hemiciclo, que congrescas y demás, precioso. Hay una historia de amor muy interesante porque acá, entre otras personas, Carlos de Alviar fue un héroe, combatió con San Martín, pero además hay un primer intendente de la ciudad de Buenos Aires y uno de nuestros presidentes, Marcelo Torcuarto de Alviar. Hay una gran historia de amor que la pueden buscar por ahí. En internet se la van a encontrar. Bueno, las criptas son tres. Y las tres tienen como el mismo tipo de características. Tienen como una planta semicircular o circular con cuatro juegos de columnas o pilastras. Una cosa o la otra, o a veces combinada. Una parte de columnas, una parte de pilastras. Todas en materiales supernobles. Esta es la que corresponde a la iglesia que les mostré hace un ratito, a Santa Rosa de Lima. Pertenece a la familia Unzue de Alviar. No fue la primera que hizo, pero es una de las más importantes de nuestro país. Acá vemos que están enterrados, bueno, o depositados. María Unzue de Alviar, que es una de nuestras marquesas pontificias de las tres que tenemos en la Argentina, y su esposo, Ángel de Alviar y Pacheco. La más antigua es esta, que está en lo que fue el asilo Marín. Actualmente, bueno, sigue siendo un asilo, pero le cambiamos el nombre. Lo llamamos geriátrico. Fue hecha por Plácido Marín para su esposa. Tiene dos sarcófagos de mármol negro. Bueno, de mármol negro tiene esa característica. Es muy bonita. Y sobre esta se hizo toda una investigación. Perdón. Se hizo una investigación, sí, hace unos años, que se presentó una ponencia y se le encontraron los defectos que tenía, pero no sé si se arregló. Bueno, la tercera cripta está en la Catedral de la Ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Esta cripta estuvo hasta mitad de este año, hasta mayo concretamente, bajo el agua. Por suerte, la municipalidad, más el clérigo y demás, lograron recuperarla, pero fue hace muy poquito. Ya les digo, recién en mayo este año. Estuvo más de dos años por un problema de inundación de esa manera. Por acá encontramos a Inés Dorrego de Unzue y a Saturnino de Unzue. Ok. Y estos sarcófagos están hechos en mármol de Etiopía y aparentemente son los únicos en nuestro país. El Panteón de la Chacarita, el primero, el que se perdió, es este. Fue inaugurado en 1902 y ampliado en el 36 fue demolido. Y este es el que me preocupa. Del que no había demasiado tiempo para contarles. Pero les cuento que este Panteón fue inaugurado en 1898. Cuando se colocó la piedra fundamental, vinieron al país representantes de los reyes. O sea, vinieron los reyes de España. Perdónenme. Creo que era... No me quiero equivocar de raíz porque vieron que acá la monarquía es importante para ustedes. El rey Alfonso XIII y su esposa la reina consorte Victoria Eugenia de Battenberg. Lamentablemente, bueno, tiene capacidad para 2.400 nichos, perdón, 2.400 catres más 700 nichos. En el año 2000 la asociación española entra en quiebra y el Panteón hoy está judicializado y abandonado. Es tristísimo verlo. Vamos a ver si me da un minuto. Les muestro estas imágenes desgarradoras, si puedo. No sé cómo ampliarlo esto. Hay unos chicos que se metieron de contrabando a hacer esta filmación. Bueno, ellos se hacen llamar exploradores urbanos o algo por el estilo. No tienen ni idea que están filmando. En realidad están filmando el Panteón de la Asociación Española Socorro Mutuot. Ellos lo llaman Panteón Abandonado de la Guerra Civil Española. Le tenían que dar un nombre. Vieron que estaba todo en español y le mandaron lo que quiera. Entonces van a ver qué hay. Este alcohol de palomas, que está totalmente sucio, hay cosas caídas, hay cosas vandalizadas. Todo se está perdiendo. Y una preocupación del área de patrimonio del cementerio de La Chacarita, que es donde está ubicado, es justamente que se están perdiendo los libros. Y con los libros se está perdiendo la historia de esas personas, de esos inmigrantes españoles que pasaron por nuestro país y ya no podemos recuperar. El Estado es caractoso. Esto está... Faltan cero segundos. Estoy en tiempo de descuento. Así que les agradezco mucho. Cualquier información que les pueda dar, estoy a su disposición. Muchas gracias. Pues yo quería preguntar, porque han salido 12 pulcros de menos, y mi duda es porque se conocía la familia o aprovechó el mismo diseño, o por alguna razón en concreto, porque si tiene tan poca obra, que no se parezca tanto, pero por lo menos que lo construí. Yo, sinceramente, yo lo que supongo es que, pero es una hipótesis nada más, es que él hizo uno primero, lo diseñó, y alguien le pidió otro, y le dijo que te viene bien este, porque en realidad él estaba muy vinculado, su familia eran diplomáticos, pero no solo su padre, sino otros. Entonces, Blasier es un comerciante muy importante de la Ciudad de Buenos Aires, así que supongo que le habrá dicho, bueno, por el tamaño de la parcela y demás, esto te vendría bien, te gusta, y él habrá dicho que sí. Calculo que fue eso, no que hubiera un catálogo por el cual compró eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo puedo decir algo? Quería completarte algo de tu, es muy útil tu relevamiento, pero para el público asistente que La Recoleta es un cementerio único en el mundo, porque en media docena de hectáreas tiene 5.000 monumentos relevantes, es decir, en muy poco espacio, yo nunca vi una cosa así, seguramente hay mejores cementerios en el mundo, pero no con el grado de concentración, en cinco cuadras, media docena de hectáreas, 5.000 monumentos. Y la segunda cuestión, ya que estamos en España, que, como mostró María, la situación de las instituciones de socorros mutuos o fraternidades, le podemos llamar de inmigrantes, están en crisis total y absoluta. Yo que soy descendiente de gallegos o de españoles, están todas en quiebra. Y bueno, y eso es un llamado de atención. No digo porque le vamos a pedir plata a España, porque ustedes ya tienen sus problemas, pero es realmente muy triste, porque si nos comparamos con la colectividad italiana, que sus instituciones brillan y son prósperas y exitosas, las nuestras, las españolas, están en quiebra y están, como muestra, mostró en esas fotos María Laje, es una metáfora de la situación de las instituciones de inmigrantes españolas en Argentina. Eso es.